por Univision y TUDN. Bienvenidos a Fútbol Central, se reanuda la actividad de la Liga MX en su jornada 5. Estamos en el Estadio Corregidora, donde Querétaro, Querétaro, hay mucho de qué hablar de Querétaro, va a estar enfrentando a la máquina. Repito, vuelve la Liga MX, ya lo saben, como es una costumbre, bueno, como empieza a ser otra vez una costumbre en su viernes habitual, les damos la hermosa y maravillosa bienvenida. Este es Fútbol Central, presentado por Metro IT Móvil, patrocinador oficial de la Liga MX. Uy, ya se me había olvidado.